Tercera parte, salimos del área de preview, vamos a entrar nuevamente a DOM SETTING, pero en este caso con POSITIVO IRIE. Vamos al área de Motion SETTING, vamos a parar aquí y vamos a buscar, dándole aquí POSITIVO IRIE, ya estamos dentro de la programación y nos vamos a mover aquí adentro. Aquí estamos en parent1, le damos POSITIVO IRIE, seguimos en un próximo video.